hola amiguitos pendejos nada como empezar el día en la mañanita con un cafecito pero así negrito no digas mamadas está bien fuerte está bien amargoso así era con su lechita para hacer su capuchino o su latte era era y paperas y rubiolas era con su dibujito y todo el pero no es no es café si no lleva panecito uy como qué delicia poco nos tampoco no son de las personas que piensan esta noche pensando hijo de puta madre ya quiero que sea mañana en la mañana para tomar mi cafecito con mi lechita y un chingo de azúcar y mi panecito para poder empezar el día no porque yo soy esa gente que si no me tomo mi cafecito con mi panecita de mañanas no pueden iniciar mi día eso sí el café tiene que estar en dulce porque está mal está bien amargosa está bien punto fuerte no no así no con mi cafecito y mi panecita como para empezar el día bien rico paperas